¡Suscríbete! Vamos a hablar de la ley de la vida y salud mental. Voy a tratar de ir rápidamente por las diapositivas y que luego el resto sea diálogo, que podamos dialogar preguntas y respuestas. Al usar este fondo, por alguna razón se me achicaron la fuente, el tamaño de las letras, así que los que tengan problemas de vista, si quieren acercarse, hay creo más sillas libres aquí. En primer lugar, quiero hacer algunas consideraciones sobre el término salud mental. Ya estamos terminando casi el simposio y creo que algunas cosas hemos aprendido, ¿verdad? Cuando decimos salud mental, han pensado un poquito, han podido conectar información entre lo que hemos escuchado ahora y lo que les estoy planteando ahora, salud mental. ¿De qué nos habla? ¿Qué nos dice el término salud mental? ¿De qué nos habla la ciencia cuando hablamos de salud mental? Bueno, hablamos de ansiedad, depresión, neurosis, psicosis, adicciones, trastornos de personalidad, esquizofrenia, trastornos del sueño, ¿sí? Todas estas patologías e enfermedades se encarga la salud mental. Pero yo quiero que analicemos un poquito si la denominación salud mental se ajusta a lo que hemos visto y aprendido en cuanto a cómo Dios diseñó al ser humano. ¿Qué les parece? ¿Se ajusta o no se ajusta? El que dice no, que me diga por qué. A ver... Es muy corta. ¿Es muy corta? ¿Alguna otra razón por la que les parece que no? O al que dice que sí. Las diapositivas las pueden tener todas al final, no se preocupen por sacar fotos. O sea, si quieren sacar fotos está todo bien, pero después van a tener todas. Desde lo que hemos aprendido a lo largo de esta semana. ¿Hay alguna enfermedad que no sea mental? Todas son mentales, ¿sí? ¿De dónde empiezan todas las enfermedades? ¿Estamos seguros? ¿No? Todas las enfermedades empiezan... Nada puede empezar fuera del pensamiento. Así que las enfermedades, además de la cita de 9 cada 10, el primer día analizábamos que el 100% proviene de lo que pensamos. Por lo tanto, hablar de salud mental y sólo referirnos a depresión, trastornos de personalidad, esquizofrenia, etc., es muy reducido, ¿sí? Todas las enfermedades tienen que ver con la salud mental. Y en base a lo que hemos aprendido también, ¿cuál sería el término más apropiado, de acuerdo con la Biblia, para reemplazar la palabra mental? Me gustó. ¿Quién dijo por allí? ¿Salud? Espiritual. Hemos aprendido que lo que llamamos comúnmente mente, que lo que le asignamos como capacidades de la mente, aunque a veces se le asigna al cerebro también, saben, la ciencia confunde por ahí esas cosas, pero lo que llamamos mente en realidad la Biblia lo llama espíritu. Así que, en definitiva, vamos a hablar de salud espiritual. De vueltas, la pregunta que yo puse aquí es, ¿se ajusta a la ley de causa y efecto? ¿Cuántas enfermedades tienen como causa la mente o el espíritu? Todas. No, nueve de cada diez por lo menos y todas también. Entonces, hablar de que solo algunas son salud mental es reducirlo mucho. ¿Cuál podría ser un nombre más apropiado? ¿Es el cerebro parte del cuerpo físico o no? Bien. Por lo tanto, las así llamadas enfermedades mentales son manifestaciones, yo digo, esto es mi definición, son manifestaciones en el cuerpo, pero del cuello para arriba. ¿Sí? De lo que sucede en el espíritu. ¿Estamos? ¿Les gustó? ¿Sencillo? Lo que pasa es que del cuello para arriba nadie sabe lo que pasa, ¿no? Allí no se puede meter uno a hacer biopsias, ni nada que no podemos sacar pedacitos para estudiarlo, solo podemos estudiarlo por imágenes. ¿Manifestaciones cerebrales o neuronales de la enfermedad mental, de la enfermedad espiritual, mental o del corazón? ¿Sí? ¿Cuántas causas tenemos de enfermedad mental? Una. ¿Y cuántas causas de enfermedades físicas? Una. ¿Será que las causas de la así llamada enfermedad mental es distinta de las enfermedades físicas? No. Bien, vamos bien. Ya podemos irnos todos a casa. Entonces, ya lo contestamos. ¿Pueden las así llamadas enfermedades mentales tener una causa distinta de las demás enfermedades del cuerpo? No. Entonces, ¿cuántas causas de enfermedad mental hay? Una sola y es la misma. ¿Y cuál es esa causa? A ver, ahora sí. ¿Cuál es esa causa? Escucho los pensamientos, escucho falta de amar. Levanten la mano si podemos entendernos. Escucho los pensamientos, falta de amar. Levanten la mano. La no dependencia de Dios. ¿Cómo? Ausencia de Dios. Ausencia de Dios. El engaño del corazón. El engaño del corazón. El engaño del corazón. Falta de amor. Falta de amor. La no dependencia de Dios. La no dependencia de Dios. ¿Estamos dándole muchos nombres pero estamos hablando de una misma cosa? Sí. ¿Sí? Todos entendemos que es una misma cosa. Sí. El engaño del corazón. Y fundamentalmente considerar una pérdida como algo personal, como algo propio. Esa es, y consideramos una pérdida como algo personal porque nos falta amor, porque no nos conectamos con Dios, porque nuestro corazón está engañado, ¿sí? Toda esa cadena la hemos ido analizando esta semana. A lo largo de esta charla, y tenemos cuánto tiempo, no me han colocado el reloj, pero no sé cuánto tenemos, 45 minutos, una hora tal vez. Entonces, quiero simplemente ir brevemente a través de algunos conceptos de psicología barra psiquiatría, que me parece que merecen que le prestemos especial atención. Y después vamos a abrir lugar a diálogos y preguntas y respuestas, ¿sí? Algunos de estos conceptos son los siguientes. Las necesidades emocionales, la autoestima, las relaciones tóxicas, la resiliencia, el poner límites, el perdonarse a uno mismo y a los demás. ¿Han escuchado no solo a los psicólogos o a los psicólogos aún dentro de la iglesia hablar de las necesidades emocionales? Hoy todo es emocional, ¿no? Hoy la inteligencia es emocional, la educación hay que hacerla en base a lo emocional, a todo hay que ponerle emociones. Ya vamos a analizar cada uno de estos. ¿Alguno de ustedes ha ido al psicólogo o psicóloga y le ha dicho, pues, tú tienes un problema de autoestima? ¿Les ha pasado? ¿Sí? ¿Sí? Bien. ¿Algún otro de ustedes ha ido al psicólogo o psicóloga o ha charlado con un amigo y le dice, pues, esa persona es tóxica, estás teniendo una relación tóxica, te tienes que salir de ahí? ¿Sí? Bien. No estoy hablando para nada extraño. ¿Quiénes han escuchado el término resiliencia? Bien, no estoy hablando de nada nuevo, ya los conocen. ¿Han aprendido que hay que aprender a ponerle límites a las personas? Sí. Muy bien. ¿Han aprendido, han escuchado esta frase alguna vez? O han pensado, sí, yo lo perdoné a fulano, pero no puedo perdonarme a mí mismo todavía. ¿Lo han pensado o han escuchado a alguien decir esto? Bueno, entonces vamos a tener alimento para el pensamiento hoy. Luego de que analicemos un poquito estas cosas, entonces vamos, quizás si me paro de este lado pueden ver mejor, ¿no? Después vamos a dar lugar a diálogos, preguntas y respuestas, aunque también pueden hacerlos entre medio. Si quieren hacer preguntas, siéntanse libres de levantar la mano. Bueno, a ver, agregue allí terapia cognitivo-conductual para aquellos que son psicólogos o quieren serlo, o que son consejeros, o que están en el área de salud mental de alguna forma. Estamos planificando el domingo por la tarde poder juntarnos y tener algo específico para ellos. Así que aquellos que quieran pueden hablar con Marta Liliana. No sé si Marta Liliana está por acá. No. Bueno, si no, hablan conmigo y nos organizamos para el domingo por la tarde, si podemos dedicar un espacio específico para aquellos que estén haciendo consejería, que estén trabajando con la parte de salud mental. ¿Sí? ¿Sí? ¿No escucho? ¿No escucho? ¿No escucho? ¿Estamos hablando con él como ahorita? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿el sábado en la noche? Bueno, después veríamos de ponernos de acuerdo en qué horario puede ser. Podría ser eventualmente. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuáles son nuestras necesidades emocionales? Levantemos la mano, ¿sí? Así no se confunde. Levanten la mano. ¿Alguien dijo? Yo la escuché por ahí. ¿Dijeron amor? Sí, ¿alguien dijo amor? ¿Alguien dijo respeto? ¿Alguien dijo amor? ¿Alguien dijo respeto? ¿Justicia? ¿Aceptación? 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 ¿Consideración? ¿Consideración? ¿Reconocimiento? ¿Reconocimiento? ¿Libertad? ¿Tiempo? ¿Tiempo? ¿Confirmación o reafirmación? ¿Confianza? ¿Pero alguien entre medio dijo otra cosa por ahí? ¿Alguien, escuché a alguien que dijo algo? ¿Son las mismas que las? Espirituales. ¿Qué las espirituales? Espirituales. ¿Qué ha hecho el diablo con las necesidades espirituales del ser humano? ¿Cómo? ¿Las eliminó y dijo no, el ser humano no tiene necesidades espirituales? ¿Las tapó para que nadie se dé cuenta que tenemos necesidades espirituales? ¿No? ¿Las tapó para que nadie se dé cuenta que tenemos necesidades espirituales? ¿Fue mucho más inteligente que eso, no es cierto? ¿Las disfrazó? ¿Les puso otro nombre? ¿Y ahora lo espiritual queda de lado? Ya no existe. Ahora todo es emocional. Y las necesidades espirituales, hoy en día se las conoce como emocionales, pero en realidad siguen siendo, de acuerdo a su origen, espirituales. ¿Sí? ¿Tienen las emociones un componente físico o no? Aquí vi estudiantes que habían leído neurociencias. ¿Tienen las emociones un componente físico o no lo tienen? Según la neurociencia sí. Según la neurociencia sí. ¿Y alguien dijo no? En efecto, allí en el sistema límbico sí que lo tienen. Para poder tener emociones se necesita que ciertos núcleos de nuestro cerebro, específicamente dentro de la parte llamada sistema límbico, y no nos vamos a ir adentrando en cada uno de esos pequeños centros que tienen nombres bien complejos, pero se necesita que los núcleos del sistema límbico, que son pequeños organitos del sistema límbico, estén intactos y que ciertos neurotransmisores se encuentren en cantidades balanceadas. hablamos de serotonina, adrenalina, noradrenalina, dopamina, todas las inas excepto la mandarina. Todos estos tienen que funcionar en un balance y la parte orgánica tiene que funcionar bien. O sea, la parte física. Si alguien tiene un accidente automovilístico y recibe un traumatismo de cráneo y se daña cierta parte de su cerebro, de su sistema límbico, ¿qué va a pasar con sus emociones? Se van a ver afectadas, pueden verse inhibidas o desinhibidas. ¿Qué pasa con ciertos fármacos? Yo tengo muchas veces pacientes que toman ciertos fármacos y me dicen doctora, desde que tomo tal o cual, estoy como que todo me da igual, estoy como flotando en el aire, no puedo llorar, no puedo reírme, es como que mis emociones no existen más. ¿Sí? Esto sucede. Entonces, ¿tienen las emociones un componente físico? Sí. No podríamos tener emociones si no tuviéramos cerebro. ¿No son las condiciones para que se manifiesten las emociones? Porque sé cuando estamos hablando de emociones que yo pueda tocar la parte física de la emoción y eso, que nuestro cuerpo se reaccione frente a otras situaciones diferentes, que eso sea un componente físico de la emoción. No termino de entenderle la pregunta. Si estoy hablando del amor, una emoción, no lo puedo tocar. ¿El amor es una emoción? No. Bueno, entonces digamos, la ira, la alegría. Ok, la alegría, la ira. Entonces, no puedo tocar la alegría. No. Mi cuerpo tiene espacio físico, pero no es el componente, es mi cuerpo el que tiene algo que reacciona frente a esas cosas. Exacto. Lo que significa que sea parte física de la emoción. Exacto. Por eso estoy diciendo que tiene un componente físico. Para poder sentir alegría, no podemos sentirla a menos que nuestro cerebro, nuestro sistema límbico, tenga indemne el centro que transporta la energía, la corriente eléctrica, que después, ¿quién va a interpretar como alegría? El espíritu. El espíritu, ¿sí? El sistema límbico jamás puede interpretar y leer esa información. Es el espíritu el que interpreta y siente la alegría, la tristeza, el odio, lo que sea. ¿Se entiende? ¿Era eso lo que quería decir? Bien. ¿Sí? Por supuesto que las emociones en sí no las podemos tocar, pero para poder sentirlas necesitamos un componente de nuestro cerebro que esté funcionando y bien. ¿Sí? Pero por eso tampoco podemos tocar la vista o el olfato o el gusto. Solo podemos tocar la nariz, el ojo, el oído. Pero no podemos tocar porque el espíritu es el que decodifica tanto las emociones como lo que percibimos por los cinco sentidos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Bien. Dígame. Cuando hay un ruido como el que pasó y la persona se asusta. Sí. Claramente tiene el diablo. ¿Claramente? Se conecta con el diablo porque la interpretación es que es algo malo. ¿Desde qué momento tenemos un corazón engañoso? Sí. 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 Exacto. Lo que usted está diciendo suena duro, suena horrible. O sea, no es que tengamos al diablo adentro, pero el diablo plantó su semilla en nuestro corazón y nuestro corazón interpreta todo como... Qué miedo, ¿no? Si tuviéramos confianza en lugar de temor, escucharíamos ese ruido y estaríamos tranquilos sin ningún problema. ¿A esto se refiere? Ahí. Ahí. Fantástico. ¿Dónde colocó Dios las necesidades espirituales? ¿En el consciente o en el corazón o subconsciente? Consciente. Consciente. A ver quiénes están por el consciente. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde colocó Dios las necesidades espirituales? En el... Mal llamadas emocionales, ¿sí? ¿En el consciente o en el inconsciente o corazón? ¿Quiénes están por el consciente? Ajá, ¿y quiénes están por el inconsciente? Uy, le vamos a tener que decir al doctor Miller que vuelva a dar sus charlas. ¿Somos conscientes de que necesitamos afecto? Sí. ¿Somos conscientes de nuestra necesidad de comprensión? Sí. ¿Somos conscientes de nuestra necesidad de libertad? Sí. Dios las colocó en el consciente. Ahora, ¿dónde colocó Dios o dónde está colocado el modo como las vamos a satisfacer? El corazón. El corazón. ¡Ah! Las necesidades están en el consciente. Necesitamos ser conscientes de que las tenemos porque si no, no las podemos suplir. Pero el modo como las vamos a suplir, ¿quién lo rige? El corazón o subconsciente. ¿Y de qué manera lo hace? Ah, bueno. Si no, leanlo allá. A ver. Si no se acuerdan. ¿Cuál es el principio por el cual se rige el corazón? ¿Cómo funciona? Es simple el funcionamiento del corazón humano. ¿A lo que es ganancia le tengo que dar? Sí. ¿Y a lo que es pérdida le tengo que decir? No. ¿Fácil? Sí. Lenguaje binario. ¿Cómo funcionan las computadoras? No. Con cero y uno. Lenguaje binario. ¿El corazón del hombre funciona? Sí y no. Lenguaje binario. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un ejemplo. Si yo percibo que esta persona me va, en el engaño de mi corazón, percibo que esta persona me va a proporcionar más afecto que esta otra persona, ¿con quién voy a elegir almorzar? Con la que me proporcionan más afecto, ¿sí? ¿Por naturaleza, por defecto o porque elegí hacerlo? Por naturaleza. Por naturaleza o por defecto. Veo que van bárbaro. Van comprendiendo muy bien, ¿sí? Entonces, las así llamadas necesidades emocionales no son otra cosa que las necesidades espirituales que Dios ha colocado en nuestro consciente, que lamentablemente su satisfacción se regula por lo que ocurre a nivel inconsciente, donde en el inconsciente tenemos el problema, la distorsión entre lo que es ganancia y pérdida, ¿no? Dios nos creó para ir por la ganancia, el problema es que en nuestro corazón lo que es pérdida lo consideramos ganancia y lo que es ganancia lo consideramos pérdida. Se dio vuelta la cosa y ahí se embarró todo. ¿Hasta ahí vamos? ¿Qué les parece? Está bueno el repaso. ¿Está bueno el repaso? Sí, aclarando muchos bachas. ¿Cómo? Aclarando muchos bachas. Aclarando muchos bachas. No me acuerdo cuál fue la presentación del Dr. Miller, que yo vi una señora, y ahora porque veo tantos rostros nuevos que no los puedo identificar, pero me acuerdo estaba la señora parada acá, que estaba desesperada cuando el Dr. dijo que no podemos tener amor propio. ¿Cómo así? ¿Qué entendemos habitualmente en la psicología clásica y aún sin hablar de psicología en nuestra conversación cotidiana? ¿Qué entendemos por autoestima? ¿Cuándo decimos? Voy a ponerlo así. ¿A quién me da un ejemplo? Voy a ser más precisa en la pregunta. Pensemos en un ejemplo, y levanten la mano el que lo tenga claro, de una persona que tiene baja autoestima. ¿Cómo piensa la persona que tiene baja autoestima? ¿Qué piensa? ¿Por qué decimos que una persona tiene baja autoestima? ¿Alguien puede pensar en un ejemplo y levantar la mano? Levanten la mano, levanten la mano. Los demás hacemos silencio. No es capaz de entender a las demás personas. ¿No es capaz de tener? Entender a las demás personas. No es capaz de entender a las demás personas. Y entonces diríamos que tiene baja autoestima. No importa, a ver, ¿algún otro ejemplo? Aquí, micrófono aquí. Mi paciente se ha visto que tiene un problema de hipersifosis. ¿Cómo? Mi paciente se ha visto que tiene un problema de hipersifosis. Las personas que tienen baja autoestima. Hipersifosis. No, hiperlordosis e hipersifosis. Ajá, encorvados. Pero un ejemplo de alguien que tenga baja autoestima. Actitud. Yo soy fea. Nadie me mira. Soy bruta. Soy bajita, chaparrita, le dirían en México. Listo, ya está. Ya nos dimos una idea, ¿no? ¿Con quién me estoy comparando para decir que soy fea? ¿Con quién me estoy comparando para decir que soy bruta? ¿Y con quién me estoy comparando para decir que soy bajita o chaparrita? Con otras personas. ¿Dónde está el foco? ¿En Cristo o en las otras personas? En base a esto que acabamos de analizar, ¿qué es la baja autoestima? ¿Desde ese enfoque? ¿Desde ese enfoque? Es Jesús. ¿Desde ese enfoque es no mirar a Jesús? Soy un Dios. Soy un Dios. Yo hice. Cuando mi fuente la estoy tomando de otros. ¿Cuando mi fuente la estoy tomando de otros y empiezo a mirar a los demás en lugar de Dios? cuando mi identidad no está puesta en Cristo nos vamos todos a casa ninguno más tiene problemas de baja autoestima ¿sí? ¿sí? claro, ¿por qué no? ¿por qué no? hace unos cinco años atrás quizás o seis en una escuela cristiana durante todo el año era el leitmotiv del año no recuerdo exactamente las palabras pero el objetivo de toda la educación de ese año en esa escuela cristiana iba a ser ayudar a los niños con baja autoestima y habían armado un banner ¿sí? ¿saben lo que es un banner? ¿sí? para hacer una promoción un póster y en ese póster estaba el dibujo tipo caricaturesco ¿no? para niños porque esto era una escuela de nivel primario y estaban los niños sentados en el salón de clases la maestra parada enfrente a ellos y la maestra tenía un espejo sostenido en la mano esta era la foto que promocionaba la educación para la autoestima durante ese año entonces la maestra se paraba frente al alumno con el espejo en la mano ¿y qué veía el alumno? a sí mismo ¿y cómo se veía? ¿triste y feo o bonito y sonriente? bonito y sonriente porque estaban queriendo promover la autoestima ¿sí? ahora tengo que volver con Andrés qué paciencia que tiene pobre ¿qué les parece esta promoción? ¿llevarían a ustedes a su hijo a una escuela donde está promocionando la autoestima y la promoción es la maestra mostrándole su propia cara en el espejo? ¿lo habían pensado alguna vez antes de este seminario? ¿se usa mucho ese método en charlas? creo que tenemos suficiente material ya hemos analizado y aprendido bastante en esta semana para darnos cuenta que a quién se está enfocando si pongo el rostro y ve su propia cara si yo hubiera sido el diseñador de ese banner y si yo hubiera sido la directora de la escuela yo le hubiera pedido al diseñador que en lugar de, en el espejo en lugar de ver su propia cara el rostro de quién tenía que ver al niño nuestro valor ¿está dado por nosotros mismos o por Jesús? cuando nos miramos a nosotros mismos nos sentimos inferiores que otros ¿quién fue el primero en sugerir? ¿quién fue el primero en sugerir que podía llegar a existir la baja autoestima? ¿cuándo? en el cielo en el cielo ¿verdad Louis Mer? y luego ese mismo pensamiento ¿a quién se lo sugirió? si comes del árbol ¿vas a ser? tú tienes un problema de baja autoestima Tienes que llegar a ser como Dios porque si no tienes un problema de baja autoestima. ¿No? ¿Estaba implícito o no? Me alegro tanto, tanto de escucharlos y de escuchar las respuestas. Porque de verdad que este tema en otros lugares donde, bueno, lo he presentado así, aislado, ¿no? Sin toda la semana anterior que hemos tenido acá. Pero es tan difícil de comprender. ¿Cómo así? ¿No tengo que amarme a mí mismo? ¿No tengo que cuidarme a mí mismo? No, hermanos. La ley de Dios que rige todo el universo tiene los dos pilares. Nada existe por sí mismo y por lo tanto nada existe para sí mismo. Por lo tanto, todo lo que sea auto, autocompasión, autoestima, auto... ¿Me ayudan? Autoconcepto. Autocontrol es el único que estaría correcto. Todo lo que sea auto nos tiene que hacer prender una luz amarilla tirando a rojo. Hay un problema atrás de este concepto, ¿sí? Evitemos todos los autos. Yo digo que... Usemos camionetas, me dicen por ahí. ¿Saben cómo se dice auto en inglés? Self. ¿A qué le suena self? Ah, la selfie, ¿no? ¿Para dónde apunta la cámara cuando me saco una selfie? A mí mismo. Y en inglés se dice selfish y selfie, pero todos se refieren a auto. La cámara está apuntando a mí. Procuremos no sacar más selfies. Procuremos que en las selfies trabajemos con Dios para que en nuestras selfies se vea nuestro rostro o el rostro de Cristo. La imagen de Cristo, la vida de Cristo en el alma es la única solución para nuestras enfermedades físicas y mentales o espirituales. Cuando la vida de Cristo se vea reflejada en nosotros, ¿cuántas enfermedades vamos a tener? Que al sacar una selfie no se vea más nuestro rostro sino el rostro de Cristo y ya no necesitamos más médicos y ya estamos listos para ir al cielo. Relaciones o personas tóxicas. Pilar número uno. Nada existe ni funciona por sí mismo. Pilar número dos. Nada existe ni funciona para sí mismo. Personas tóxicas. ¿Quién me puede contar un ejemplo de una persona tóxica? Allá el señor que está delante de todo con chomba blanca y remera negra, y remeras azules y rojas. Sí, antes de hablar sobre eso, yo considero de que, y quiero hacerle esta pregunta. Bien. ¿Será que yo puedo creer que una persona es tóxica? Porque es que no sé si está bien usar esa expresión. De eso, eso es lo que vamos a analizar ahora. Ah, ok. Porque de lo contrario yo no tendría ejemplo de una persona tóxica. Olvidémonos de lo que aprendimos esta semana y pensemos como pensábamos una semana atrás. La señora que está atrás del señor que habló. Una persona que es muy negativa, que todo es malo, o sea, todo le ven, no tiene solución para nada. La otra es la persona que todo lo sabe. Todo lo sabe. Ok. Celosos. Cuando van al psicólogo y le dice controlador. En general, los psicólogos usan el término de manipulador. ¿Puede una persona intoxicar a otra? ¿Puede una persona intoxicar a otra? Pero tiene que ser de uno por vez. Me encantó la respuesta acá del hermano. Yo pregunté, ¿puede una persona intoxicar a otra? Y él me dijo hasta la semana pasada sí, a partir de esta semana no. ¿Sí? Amén. Realmente yo digo amén a eso. ¿Cómo estamos hablando? A ver, ¿cómo podemos intoxicar a otro? Pues la única manera de intoxicar a otro es dándole de comer o de beber o de inhalar o de inyectar una sustancia tóxica en el cuerpo de la otra persona, ¿verdad? Esa es la manera como podemos intoxicar a alguien. Pero en psicología, ¿es posible inyectar o instilar o introducir pensamientos en el espíritu de otra persona? A ver, ¿quién dice que sí? Vamos a escuchar. ¿Quién dice que sí? ¿Nos cuentas cómo? Entonces, ¿quién está haciendo la acción? ¿El otro o tú lo estás permitiendo? Ah, entonces puede el otro si tú no lo permites. No. Hermano. Cuando preguntas en psicología, para la psicología humana, ¿es posible que eso pase? Sí, para la psicología humana. Pero me refiero, si es posible, instilar pensamientos, porque el término tóxico usado en psicología. No, no es posible, no existen. Sí, existe una persona tóxica. ¿Quién es? ¿Quién es el único que puede intoxicarme? Yo mismo. A mí mismo. ¿Mediante qué cosa? ¿Una mano allí? Hermana, pero si por ejemplo, yo estoy en medio de un ambiente tóxico, donde todas las personas tienen esa desamonía, entonces puede ser que me esperan un buen y me quiten de armonía. O sea, yo, 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 la inteligencia humana no es, no es perfecta. Me gusta, me encanta, ven. Me encanta que aparezca. Ven como esto es lo que subyace todo nuestro pensamiento. Acá es donde tenemos, nos viene a ayudar a entender cómo Dios nos diseñó. Jamás, cuál es la única condición que tiene que tener una información para que nuestro espíritu la acepte y se incorpore a nuestra mente, a nuestro proceso de pensamiento. ¿Cuál es la única condición? Que lo permitamos, no, porque podemos permitir mucha información que no viene de Dios, pero que la tenemos que aceptar como verdad. Si no, si identificamos esa información como falsa, como que no encaja con todas las informaciones que tenemos antes. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Si yo les digo, si yo le digo a mi esposo, ¿te gusta mi trajecito azul? Mi vestimenta azul. Y él me va a decir, pues, ¿qué vestimenta azul si tu vestimenta es roja? No, que es azul, no que es roja. Pero que si yo te digo que es azul, pues tú la verás azul, pero para mí es roja. ¿Sí? Lo que yo percibo como verdad, porque a mí me enseñaron que este color se llama... ¡Azul! ¡Ah! Tenemos muchos saltónicos acá. A mí me enseñaron que este color se llama rojo. Si tú le quieres llamar azul, tú puedes llamarla azul, pero yo le llamo rojo porque esa es mi creencia y esa es la verdad para mí. ¿Sí? Jamás podemos incorporar una información que no la aceptemos como verdadera. Dios nos diseñó así. Lo que no es verdad, lo que no encaja con todo nuestro tetris de información previo, lo rechazamos. Entonces, ¿cuál es el problema cuando vivo en un ambiente donde las personas son hostigadoras, donde hay un ambiente de agresividad, de subestimar al otro? ¿Es el problema lo que dicen los demás o es el problema que el engaño de mi corazón saca esa barrera que Dios nos puso normalmente para que rechacemos lo que no es verdad y ya me siento vulnerable y ya me veo afectada? El engaño de nuestro corazón, cuando le meten el dedo y nos tocan el ego, perdemos la barrera y si alguien me dice a mí, pues tú eres una, ¿quién dijo por acá? fea o bruta. Si alguien me lo dice y yo no lo creo, ¿cuánto me va a perturbar? Pero si mi egoísmo y mi orgullo está muy alto y alguien me dice eres esto o aquello, ¿qué va a pasar? Me voy a sentir herida en mi autoestima, me voy a querer separar de esas personas porque esas personas son tóxicas, pero si en lugar del yo vive Cristo en mí, los demás, yo voy a aceptar solo la verdad de lo que Cristo dice de mí, no lo que dicen los demás y cuán vulnerable soy a lo que me digan los demás. Nada. Sí, allí. Exacto, lo que contamina al hombre no es lo que viene de afuera, sino lo que está adentro de nosotros. Por lo tanto, ¿quién es el único que puede intoxicarme? ¿Sí? Veo algunas caras que todavía están. Doctor Sandoval. Miren qué bonita expresión. Yo nunca me encontré con una persona tóxica. Pero he hecho consejería con muchas, muchas personas que dicen tener personas tóxicas en sus vidas. ¿Se entiende? Sí. Bueno, digamos que esta es una de las cosas que ha dado en la cabeza y como usted dice, es una verdad, pues tal vez para aceptar esa vaina como verdad es difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, sabemos que somos, no nos los desarrollamos, somos seres sociales y dependemos de, o sea, pueda que nosotros ya lo veamos, como le digo, desde hoy o desde esta semana lo veamos de manera diferente, pero normalmente nosotros vemos que a mí me influye la actitud de las demás personas. De igual manera, yo cuando influyo mal, porque no todos son hacia mí, sino que yo también puedo influir más mal hacia las demás personas. Entonces, es el concepto que hemos tenido en el que nos hemos desarrollado. Digamos que bíblicamente también encontramos como que nosotros debemos, o sea, somos, somos, tenemos usados por lo que nosotros hacemos y obviamente así. ¿Qué es la influencia? O sea, un meterme sin permiso o es la influencia que tenemos sobre otros, se mete sin que el otro la interprete y la permitas entrar o la influencia es, hey, golpeo la puerta, acá te traigo algo, te gusta o no te gusta, lo tomas o lo dejas. Es lo último, jamás, o sea, nuestra influencia es algo que presentamos a los demás y los demás pueden tomarlo o dejarlo. Porque si estuviéramos sujetos a los demás, imagínate, tu hijo tiene que ir a la escuela y está rodeado de gente que bebe alcohol y usa drogas y tu hijo te dice, bueno, pues yo tuve que hacerlo porque me influenciaron. No, Dios no, Dios no nos diseñó así, ¿verdad? La influencia es un golpear a la puerta, pero no se mete sin que la persona dé lo que hay y lo acepte. ¿Sí? Todos tenemos una barrera hematoencefálica en el espíritu que no permite que la influencia de otros nos llegue si yo evalué la información como incorrecta. De lo que he comprendido, pues, yo pongo, por ejemplo, a José y a Daniel. ¿Yo pongo? Ejemplos como a José y a Daniel, los grandes hombres bíblicos, en un entorno tóxico, demasiado pesado, pero tomaban del que tenían que tomar y esa influencia negativa no les afectó. Aún Daniel y sus compañeros, hasta sus propios nombres les fueron cambiados por el nombre de dioses babilónicos, ¿no es cierto? Con el objeto de ayudarles aún más a que se les cambie la identidad. ¿Dijeron ellos, esta es nuestra identidad o conservaron su identidad como hijos de Dios? Por supuesto que sí. ¿Una mano más? Sí. Sí. Ah, hay muchas manos. Bueno, está fantástico, vamos. Es que ahí está la invitación que se nos hace esta semana. Bueno, venimos a aprender y se nos está mostrando una información. Algunos nos sentimos obligados a tener que hacer esto y cuando nos sentimos obligados, entonces nosotros nos estamos engañando, porque nosotros mismos nos queremos obligar. Ahora lo que tenemos que hacer es analizar toda esta información, darle gracias a Dios porque la recibimos y ahora hacer el diagnóstico de cómo está mi vida y pedirle al Señor que me dé la sabiduría para tomar lo que Él ha enviado y para que esto pueda transformarme poco a poco. Porque se ve la angustia, la necesidad, tengo que serlo y tengo que serlo ya, porque entonces perdí el tiempo. No, 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 no hay problema, espere. ¿Qué aprendió? ¿Qué entendió? Primero que todo, ¿qué entendió? Segundo, ¿qué va en contra de lo que usted era o de lo que usted es? Y empiece poco a poco. Correcto. Le agradezco muchísimo, muy útil su aporte. ¿Había alguna otra mano acá? No es la idea de que nadie pueda dormir esta noche. Por favor, duerman en paz y tranquilos. Mañana y pasado tendrán todo el día para meditar sobre estas cosas, para ponerse sobre sus rodillas y para trabajar con el Señor esto. Doctora, ¿cómo interpretar amar a tu prójimo como a ti mismo? Bueno, ayer, no, ayer no, hace unos días atrás, hace unos días atrás se explicó eso, pero lo vamos a repetir. Si me estoy amando a mi hijo, a la forma como hemos venido aprendiendo, ¿cómo no amas? Yo le hago esta otra pregunta. ¿Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo es un versículo bíblico? ¿Conoce usted otro versículo bíblico que dice, el amor no busca lo suyo? ¿Cómo reconcilia estos dos versículos? ¿Cómo los reconcilia para que no haya oposición? Una de las explicaciones, es claro que Jesús no nos está enseñando a colocarnos en el centro. Eso es claro, ninguna de las enseñanzas de Jesús nos colocan en el centro, al yo. Por el contrario, el yo es contra el que tenemos que emprender la batalla. Hay dos, por lo menos dos posibles interpretaciones. Una de ellas es, amarás a tu prójimo como a uno igual a ti, lo cual sería una traducción más apropiada. Esto tiene que ver con traducciones. Y aun si la traducción quedara, amarás a tu prójimo como a ti mismo, Jesús conocía que nuestra naturaleza caída con el engaño de nuestro corazón, ¿a quién amamos? ¿A los demás o a nosotros mismos? A nosotros mismos. Eso es lo que traemos, ¿desde cuándo? Desde nuestra concepción. Jesús sabe que desde nuestra concepción nos amamos a nosotros mismos y ahora nos está diciendo, así como te amas a ti mismo, por defecto, por naturaleza, tienes que amar a los demás. ¿Cuántas sesiones de consejería o de psicología se han usado para estimular el ego y el yo? Citando el texto bíblico, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y a veces, no solo de consejería, consultas con ginecólogos, yo la otra vez escuchaba a una paciente que me decía, pero el ginecólogo me dijo, tenés que amarte, tenés que cuidarte, ese hombre con el que estás es un hombre tóxico, tenés que salir de esa relación. Yo decía, los cristianos en general nos cuidamos tanto de no ir a un psicólogo o a un psiquiatra no adventista, pero con un ginecólogo no adventista no tenemos ningún problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Había otra mano por allí? Sí, la señora de azul. Ay, ya no me acuerdo los nombres, sé que conozco su nombre, pero no me sale. Bueno, realmente en la Biblia hay muchos versículos que aparentemente pareciera que se contradijeran, pero pues uno sabe que la palabra de Dios nunca se contradice, lo que pasa es que de pronto no los hemos entendido o no los sabemos interpretar. Por ejemplo, uno que me baila mucho en la cabeza todo el tiempo y de la que duerme a tu lado, cuídate. Bueno, en algún momento podemos dedicar tiempo a otros versículos bíblicos aparentemente contradictorios, pero no va a ser este el momento, si bien surgió esta contradicción porque tenía que ver con el tema, pero tiene mucha razón. Porque podría ser una persona tóxica, ¿no? Cuídate porque el que está a tu lado puede ser tóxico. ¿Quién es el único que puede intoxicarme? Nadie excepto tú mismo. A nivel intoxicación mental o espiritual, a nivel físico, cualquiera puede hacerlo. Pero si alguien nos intoxica a nivel físico y no ha sido nuestra voluntad, necesitamos preocuparnos. ¿Está dentro de nuestro control? Conocemos mucho este tema que se está dando con las nubes que se fabrican, que tienen óxido de aluminio y que se las hace para crear lluvias o sequía, etc. ¿Podemos controlar eso? ¿Necesitamos no dormir por esos temas? ¿En las manos de quién está? ¿En las manos de quién está? ¿Podemos controlar nuestra propia toxicidad? ¿Hay alguien más que pueda hacerlo? Está solamente en nuestras manos. Y en lugar de mirar a las nubes y a los químicos que se le echan a los alimentos, sí, por supuesto, tenemos que cuidar de no comer esos alimentos, pero a veces si a uno no le queda otra y tiene que comprar algo y no queda otra más que comprarlo de un supermercado donde no puede distinguir si son genéticamente modificados o no. Son cosas que están fuera de nuestro control y lo dejamos en manos de Dios. ¿Cómo nos intoxicamos a nosotros mismos? A través de nuestros propios pensamientos. Ejemplos, pensamientos de resentimiento, control, celos, etc. ¿Quién recibe el pensamiento tóxico? El cuerpo mismo, mío. ¿Y cuál es el resultado? La enfermedad o disfunción de cualquier tipo. Y a nivel emocional, emociones negativas. Nuestras emociones, cuando los pensamientos no están bien, tenemos emociones negativas. 15 minutos, estamos bien. La resiliencia. Aquí quiero detenerme un poquito por qué. A ver, alguien, uno solo, que levante la mano y me diga qué se entiende habitualmente por resiliencia. Hermana, la señora allí del vestido verde, con anteojos, con gafas. Capacidad para resistir cualquier cosa que se presente en nuestra vida. Soportar algo que puede incluso hacernos daño. Capacidad para resistir. Capacidad para resistir las adversidades. Capacidad de resolución de un conflicto. Me gustó más. Esta se acerca más a la definición del diccionario. Capacidad de recuperarse. El término originalmente fue tomado de la ingeniería aeronáutica. Los que diseñaban los aviones necesitaban encontrar, iban probando porque querían encontrar un material del cual fabricar los aviones, que si el avión se estrellaba por alguna razón, el material pudiera absorber el golpe y luego se volviera a expandir, para no dañar a las personas que estaban adentro. Por eso digo que acá necesitamos entender dos cosas. En el sentido que la señora mencionó la capacidad de sobreponernos a las situaciones difíciles, con eso no tenemos ningún problema. Donde yo encontré que hay un problema es en esto. El diccionario dice capacidad de adaptación de un ser vivo frente a un agente perturbador dentro de sí mismo o fuera de sí mismo. Fuera de sí mismo, eso ya es un problema. O un estado o situación adversos. Capacidad de un material. Esta es la definición que me crea cierto recelo y ahora vamos a ver por qué. Capacidad de un material, mecanismo o sistema para recuperar su estado inicial cuando ha cesado la perturbación a la que había estado sometido. Anoche disfruté mucho de ver un poco la presentación que daba el doctor Sandoval tan acompañada de los gestos y las cosas, ¿no? Y él hablaba con sus gestos y con sus movimientos. ¿Recuerdan cuando él mencionaba, decía, es como si tú vas caminando y estás apurado por ir al baño y allá al fondo del pasillo está el baño y vas caminando y ¡boom! Te das contra una pared de concreto y ahí quedás, me sangra la nariz, pero ¿cómo si...? Y empiezo a tocar, ah, acá hay una pared, pero yo lo que veo es la puerta que da al baño, pero acá hay una pared. ¿Recuerdan que eso lo presentó? Sí. ¿Qué quiso ilustrar con esto? Porque capaz que se acuerdan del ejemplo y no se acuerdan para qué lo usó. Doctor Sandoval, se tapa los oídos. Pero si tenemos una cosa como estamos engañados, como algo real para nosotros, no hay miedo. Gracias. Que estamos en un... Desde nacimiento estamos en un estado mental de engaño donde percibimos como que el camino está libre y no vemos la pared de concreto. ¿Quién permite que nos choquemos contra la pared que no habíamos visto y tengamos la nariz sangrando? ¿Diseña Dios las circunstancias de nuestra vida, las orquestas, de tal manera que tengamos que darnos la nariz contra el concreto y que nos sangre la nariz? Sí, porque el sufrimiento es un medio que Dios utiliza, porque de otra manera no podríamos entenderlo. ¿A él le duele también? Sí. Nos acompañan en el sufrimiento. Sí. Entonces, el propósito de Dios de las enfermedades es, o de una situación difícil que estemos pasando, el propósito de Dios al permitirnos chocarnos la nariz contra el concreto, es que cuando nos recuperemos de esa situación, y ya fui al médico y la nariz no me sangra más, ¿vuelva a recuperar mi estado anterior o algo se haya modificado en mí? ¿Qué nos dice el concepto de resiliencia en psicología? ¿Que tienes que aprender algo de tus experiencias y de tus enfermedades o que tienes que volver a seguir igual como estabas antes? ¿Sí? La psicología nos dice, tienes que recuperar tu estado previo. Y quizás ser más prevenido. Y quizás ser más prevenido. Bueno. ¿Alguna otra idea? ¿Necesitamos volver a nuestro estado previo o volver a nuestro estado previo es subestimar la intervención de Dios en nuestras vidas para la salvación? Si Dios está interviniendo en nuestras vidas, permitiéndonos ciertos golpes menores para que veamos que nuestra ceguera no nos deja ver la pared que está allí y nosotros queremos volver a seguir nuestra vida como antes, ¿cuánto vamos a aprender? ¿Cuánto vamos a avanzar en nuestra vida espiritual? Nada. Así que, desde este punto de vista, cuidado con la resiliencia. Desde el punto de vista de que necesitamos sobreponernos a las dificultades y salir victoriosos, con la ayuda de Dios, no hay ningún problema con la resiliencia, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Me preocupa esto. Que todos estén de acuerdo. El doctor Miller siempre me dice algo. No quiero nunca dar un sermón en el cual todos estén de acuerdo. Sí, el señor allí al fondo. Gracias. De alguna manera, el segundo concepto, vamos a mencionar que Dios quiere hacernos volver a como era Adán y Eva antes de la caída. Entonces, eso podría ser una definición subjetiva. Usted podría sujetarse a ese tema o que el psicólogo que la haya definido podría definir, de sujetarse a ese tema, sin tener en cuenta que el plan de Dios es volver al hombre a su estado original. Es decir, recuperar su estado inicial. Que no sucederá en esta tierra, pero que el proceso tiene que ser terrenal y comienza aquí para poder terminar allá. Excelente. Muchas gracias por su aporte. No lo coloqué aquí, pero mientras elaboraba las diapositivas, pensé, lo pensé, y lo pensé en estos términos. El único que debería ser resiliente debería ser Adán. Porque Adán es el que tiene que volver a su estado original y como todos los demás, somos continuación de la vida de él, somos una duplicación de la vida, todos quisiéramos volver. Pero claro está que no podemos, lo que se rompió, se rompió, no hay resiliencia posible. Necesitamos de Cristo para, necesitamos una nueva vida para volver al estado en que tuvo el Adán. Necesitamos un segundo Adán. Ya esto es lo que acabamos de hablar recién. Si tú estás atravesando una enfermedad, por ejemplo, artritis reumatoidea, o cualquier otra, o una situación difícil, coloqué como ejemplo el fallecimiento de un ser querido, y como consecuencia estás desarrollando una depresión, y tu médico te deriva un psicólogo y el psicólogo te dice que necesitas ser resiliente, ¿qué te está diciendo? Según la definición del diccionario, tendrías que recuperar tu estado anterior a la enfermedad o a la situación difícil. Si tú recuperas tu estado anterior, ¿te sirvió la enfermedad o situación difícil para revelarte tu estado de engaño interior? No. Quiera Dios entonces que en este sentido no seamos resilientes, sino que cada situación difícil que nos encontremos nos sirva como escalón para crecer. A la luz del propósito de las enfermedades, es decir, que constituyen una ayuda de Dios para que podamos ver, revelar nuestra ceguera o nuestra manera distorsionada de ver las cosas, o el engaño del corazón, todo es lo mismo, no necesitas ser resiliente, sino que tienes algo que cambiar. Me olvidé de chequear el versículo de Lucas 5.14. ¿Alguien me puede chequear, verificar que Lucas 5.14 es el versículo que estoy buscando? El versículo que estoy buscando es el que dice que Jesús vino para revelar los pensamientos de muchos corazones. No, no es ese. No, no es ese. ¿15? ¿No? No, no es este. Bueno, después prometo buscarlo y corregirlo, y en la versión que les llegue a ustedes les va a llegar el versículo correcto. El versículo dice, tiene referencia a cuando llevaron a Jesús al templo, José y María, cuando Jesús era recién nacido, o tenía 40 días. Lucas 2.35, gracias. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Bueno, y si lo ponemos en el contexto, está hablando de Jesús. Jesús, que Jesús, allí estaban Simón y Ana, Simón el sacerdote, a quien el Espíritu Santo le había revelado que no iba a ver la muerte hasta no ver al Mesías. Y cuando José y María traen al niño Jesús, el Espíritu Santo le revela que ese es el Mesías, y él comienza a hacer una profecía. Y dice, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y le dice a María, y una espada traspasará tu misma alma. Y dice que Jesús está puesto para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. ¿Sí? ¿Qué herramientas tiene que usar a veces Jesús? A veces las situaciones difíciles y las enfermedades. Ojalá que no estemos intentando ir en contra de lo que Él quiere hacer, sino a favor. ¿Podemos ponerle límites a los demás? ¿Sí? ¿Hasta cierto punto sí? ¿Nos sirve? ¿Qué nos sirve más? ¿Ponerle límites a los demás o ponernos nosotros mismos el límite? Bueno, yo coloqué allí no, porque en realidad, de vuelta, en el concepto psicológico de poner límites, no lo podemos hacer. ¿Puedes ponerle límites a lo que piensa otra persona de ti? Vas a ir pensando lo que quieras. Tú no puedes intervenir a ese nivel. ¿Pero puedes tú poner límite a lo que tú piensas de la otra persona? ¿Sí? Nosotros somos los que tenemos que ponernos el límite, ¿sí? No sé si anda el micrófono por allí. Señor. Bueno, el límite a los hijos. ¿Lo podemos dejar para una próxima? Porque esto tiene que ver con la educación de los hijos. No sé si vamos a poder hacer un compound, algo breve de educación de los hijos. El límite que le ponemos a los hijos, ¿qué propósito tiene? ¿Que nosotros los limitemos desde afuera o que ellos aprendan a ponerse límites a sí mismos? ¿Sirve de algo que le pongas límites a tus hijos y le digas, esto no se come si él de su voluntad no decide que esto es mejor no comerlo? Tienes que colocarle ciertos límites para que no meta los dedos en el enchufe y se muera y tú lo tengas con vida para poder enseñarle a que él mismo se ponga los límites. ¿Sí? ¿Y el límite a las personas que están en autoridad, digamos, cuando están cometiendo una injusticia o faltándole al respeto, cómo aplicaría eso? Porque eso es lo que yo he entendido en, digamos, cuando el psicólogo le dice, bueno, hay que ponerle límites a tal persona. ¿Qué tienes que hacer si una persona abusa o te golpea? ¿Ponerle límites a él o irte tú del lugar? ¿Sí? Si alguien te está agrediendo o está abusando de ti de alguna manera, ¿qué tienes que hacer? ¿Ponerle límites a él o irte tú del lugar? Con lo cual, ¿te estás poniendo los límites a quién? ¿A quién? Hemos cometido tal o cual situación, pero fui al psicólogo y después de seis, siete años de trabajarlo, he logrado perdonar a fulano o mengano. ¿Lo conocen? ¿Cuál es el único perdón o cuál es la forma de perdonar a los demás bíblica? Yo recuerdo como chiquita, cuando pequeña, vivo en un país católico, al igual que ustedes aquí, y una de las cosas que se me enseñaba, incluso en mi hogar, como que era, o el horror, era que el sacerdote católico tiene la pretenda, o sea, el fiel va al confesionario y el sacerdote perdona los pecados. ¡Oh, qué horror! Porque ¿quién es el único que perdona pecados? Pero luego pagamos al psicólogo durante cinco, seis o siete años para que nos ayude a perdonar a fulano. Estamos en un problema, ¿no? ¿Sale más económico el cura? ¿Cómo? ¿Sale más económico el cura? ¿Sale más económico el cura? ¿Estamos de acuerdo? Me encanta el humor. ¿Cuál es la única manera de perdonar que va a hacer que nuestro cuerpo, que es la auténtica, y va a hacer que nuestro cuerpo quede sano? ¿Están de acuerdo? ¿Pueden leerlo? El perdón que hace que quedemos libres de enfermedad es este. Cuando tú le dices a la persona, o piensas de la persona que te ofendió, que no te dañó a ti, sino que dañó solo a quién, ¿Quién perdona, yo o Dios? Dios. ¿El perdón mío en qué consiste? En que, ah, yo soy mejor que vos, vos te portaste mal, pero como yo soy mejor que vos, yo soy buena, entonces yo, como soy buena, te perdono a vos, que sos un pobre miserable que hiciste semejante macana. ¿Ese es el perdón que nos enseña la Biblia? Yo soy igual a vos. Dios, yo soy igual a ti, y yo le debo tanto a mi Creador cuanto le debes tú, por lo tanto el único que nos perdona es Dios. La parábola de los deudores lo ejemplifica tan lindo. No recuerdo ahora los valores, pero usemos exageradamente, usemos los dólares para entender la exageración. Un deudor le debía al rey 100 mil millones de dólares, me gusta, no sé si tiene que ver con las equivalencias o no, pero le debía una cantidad que ni en toda su vida, él y toda su familia le iban a poder pagar al rey, ¿sí? 100 mil millones de dólares le debía el deudor 1 al rey. ¿Qué hizo el rey? Le perdonó la deuda y no lo echó a la cárcel. Ahora el deudor 1 se encuentra con el deudor 2, que el deudor 2 le debía al deudor 1, ¿cuánto? Mil dólares. Trabajando un poco puede pagar esos mil dólares. ¿Y qué hace el deudor 1 para con el deudor 2? Casi lo asfixia y casi lo lleva a la cárcel para que le pague los mil dólares, ¿no? Si el deudor 1 le debe, ¿cuánto dijimos? 100 mil millones de dólares al rey. Y el deudor 2 le debe mil al deudor 1. ¿De quién son esos mil dólares que le debe el 2 al 1? ¿Del rey? ¿Sí? Si alguien peca contra mí, dado que yo tengo una deuda tantísimo mayor con mi Señor Dios, alguien peca contra mí, ¿me lo debe a mí o se lo debe a Dios? A Dios. Ese es el único perdón que se va a ver reflejado en nuestro cuerpo y que cuando esté incorporado en nuestra mente, en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, nuestro cuerpo va a sanar. Ahora, si digo que perdoné, y no quiero dar los ejemplos, a mi esposo, a mi esposa, a mi hijo, a mi abuelo, a mi tío, a mi primo, o a mi jefe, por lo que me hicieron mal, pero uso el otro modelo de perdón, donde yo soy el bueno y tú eres el malo, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? ¿Va a seguir dando señales rojas y amarillas de que hay algo mal o no? Sí, nos vamos a curar. ¿14 minutos? No, acá me cambiaron el tiempo. ¿Eh? Me dieron 10 más, pero yo que ya estaba feliz de que tenía que terminar porque el tiempo se acababa. Escuelas de terapia psicológica. Esto es como más específico para el grupo, pero quizás podamos ver algo rápido. Mientras tanto, hay algunas manos y aprovechamos a evacuar dudas. No, 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 no sé si lo vas a hacer en el siguiente, pero no, no. Creo que iba a funcionar el dos o tres, pero no, no. Ah, sí, se me pasó. ¿Perdonar a los demás? Ah, ahí está. Perdonarse a uno mismo. De acuerdo con la ley que rige el universo, ¿es posible el auto-perdón? Listo, ya está. ¿Vieron qué rápido avancé con esa diapositiva? ¿Es fácil perdonarnos a nosotros? O sea, no necesitamos hacerlo, no tenemos que hacerlo, no es una necesidad. Dios nos perdona. Ahora, ¿por qué nos parece a nosotros que no nos podemos perdonar? Porque creemos que sabemos más que Dios. ¿Alguno de ustedes? No, voy a dar lugar a la pregunta. Sí. Sí, el señor de camisa a cuadros. Porque no confiamos en la promesa de Dios que nos perdona. Me encantó. El problema de rumiar nuestras equivocaciones vez tras vez y pedir perdón cuántas veces a Dios por el mismo problema, por el mismo pecado. ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos orado pidiendo perdón a Dios 25 veces por una vez que le robamos al vecino el año pasado? ¿Es porque no me perdono a mí mismo? No, no tiene nada que ver con el perdón a uno mismo. Tiene que ver con que no puedo confiar que Dios me perdonó. Una vez que confesé, la fe, la confianza en Dios, tiene que llevarme a creer en lo que hice yo o en lo que dijo Jesús, en lo que dice Dios. ¿Y qué dice Dios? Que cuando confesamos nuestros pecados a Él, ¿qué pasa? No necesitamos hurgar en, ay, tengo que ver cómo me perdono a mí mismo. Tengo que ver cómo le creo a Dios y no cómo hago para sentirme mejor yo. Vamos hasta aquí. Allí hay dos manos. La señora de la última fila y luego la señora de chomba roja y blanca. Hermana, la pregunta es, ¿qué quiso decir Dios en la Biblia cuando dice por amor a mí mismo perdono tus rebeliones? Por amor a mí mismo. ¿Qué quiere decir? Porque Dios no es un Dios egoísta. ¿La podemos guardar para la sesión de preguntas y respuestas de esta noche? Qué bien que la zafé, ¿eh? No, hay respuesta para eso, hermana. Pero esta noche, después de la recepción del sábado, en la sesión de la tarde, vamos a ver si podemos abordar algunas cosas de ese estilo. La señora de rojo y blanco. Yo quedé con una inquietud con respecto a la influencia, porque como nosotros le explicamos a una persona adulta que está teniendo problemas mentales porque nació en un hogar donde lo único que vio fueron padres alcohólicos o padres drogadictos o madres prostitutas y ellos se levantaron en ese ambiente, ¿sí? Y cuando ellos crecieron, pues fue lo único que vieron y de alguna forma esa es su vida. O sea, ellos llegaron a ser alcohólicos, ellos llegaron a ser drogadictos. Como yo le digo a ellos, tú tuviste la opción, tú tuviste la opción de decir sí o no. Para mí, ellos no tuvieron opción, pero yo quisiera... ¿Larara? Los alcohólicos y prostitutas, ¿provienen solo de hogares donde hubo alcohólicos y prostitutas antes? No. ¿Hay hogares perfectamente formados cuyos hijos pueden ser alcohólicos o prostitutas? Esto ya nos aclara algo, ¿verdad? ¿Cómo se explica? O sea, si fuera cierto que los mismos patrones de conducta que tienen el padre y la madre se van a repetir en el hijo, si eso fuera cierto, ¿cómo explicamos que hay otros que viven en hogares donde el modelo es totalmente distinto y repiten y adquieren esas conductas? Esto no puede ser así. Estoy de acuerdo con usted en que no tienen opción de elegir en qué sentido. Podemos elegir, a ver, ¿cómo pongo la pregunta? ¿Podemos elegir no hacer lo malo a partir de un corazón engañoso? Y aún si no soy drogadicto o prostituta y soy el joven rico, que había sido el joven modelo, pero mi corazón no ha sido transformado. ¿Tengo opción de hacer cosas buenas si mi corazón no ha sido transformado? Quiero decir, las buenas acciones del joven rico, ¿en qué diferían de las acciones del drogadicto o de la prostituta? Totalmente de acuerdo. El niño todavía no tiene la total capacidad de diferenciar. Por eso la importancia de los primeros años de vida. Con el tiempo la irá adquiriendo y con la ayuda de Dios podrá ir separando las influencias y con la ayuda de Dios podrá hacer el cambio en su corazón para poder después elegir cambios de conducta. El señor de al lado. Una pregunta breve. Usted mencionaba hace unos minutos que la influencia toca la puerta. De alguna manera es diplomática. ¿Qué es lo que no es diplomático? ¿Qué es lo que no toca la puerta? ¿Qué es lo que entra sin avisar? Si se le puede definir. Definimos la influencia como lo que toca la puerta. ¿Qué es lo que no...? ¿En nuestra mente se refiere? Sí. Nada. Necesitamos sí o sí... Nosotros el picaporte de la manija está al lado de adentro. Nadie puede meterse. Entonces cualquier cosa es influencia. ¿Cómo? Cosa es influencia. ¿Cualquier cosa es influencia? Se llama... Exacto. Exacto. ¿Sí? Cualquier sugerencia de algún pensamiento no deja de ser una sugerencia, pero que... Algo que puedo tomar o no. El problema, el diseño de Dios es que sea así. El problema es que el engaño de nuestro corazón nos hace abrir la puerta automáticamente. ¿Se entiende? Pero el mecanismo está puesto. Solo que en el engaño de nuestro corazón, al entender pérdida como ganancia y ganancia como pérdida, abrimos la puerta automáticamente a lo que nos hace daño. ¿Se entiende? Maso. A ver... ¿Lo charlamos después? Hay una... Ah, aquí. Luis. Luis Mer. Pues, bueno, no sé. ¿Tiene algo que ver el engaño del corazón con lo que escuchamos, lo que leemos, lo que vemos? ¿Tiene algo que ver con qué, perdón? El engaño del corazón. O sea, tiene que ver con lo que uno escucha, lee... Gracias. Gracias por hacer esa pregunta, Luis. Me encanta. ¿Tiene algo que ver el engaño del corazón con lo que uno escucha, lee o ve? No leas tal cosa. No mires tal programa de televisión, no veas tal otra situación. ¿El problema es el libro, el problema es el televisor o el problema es el engaño del corazón? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan? ¿Cómo cooperan estos dos? Porque convengamos que el libro y el televisor cooperan con el engaño del corazón, ¿no? Pero, ¿cómo funcionan? Si me permiten hacer esta ilustración. Nuestro corazón engañoso, perverso, desde la concepción, sin el cual nadie de nosotros eligió tener, porque nadie nos dio un menú a la hora de ser concebidos y nos dijo, eliges un corazón engañoso o eliges un corazón limpio, ¿no? Nadie nos dio esta opción. El corazón engañoso lo puedo comparar con un gran imán, ¿sí? Está ahí adentro el imán. Las lecturas, los programas de TV y lo que quieran colocarle el nombre a todo lo que está por exterior a nosotros, son pedacitos de metal. ¿Qué pasa con el pedacito de metal cuando se arrima al imán? Se pega. ¿Quién es el problema, el pedacito de metal o el imán? El imán. ¿Sí? Nunca, mientras tengamos un imán en nuestro corazón, todo lo que esté afuera va a resonar con nuestro corazón y se va a ser atraído. Pero el problema no es lo de afuera, sino el problema es el imán que tengo adentro mío. El día que se desaparezca el imán de mi corazón, ¿cuántos libros o pornografía me van a atraer? Nada. ¿Sí? Doctor. Dejarte a este punto, una pregunta que hacías, ¿cuál es la diferencia del joven rico? ¿Cuál es? El problema del joven rico es que tenía la letra de la ley, pero no el espíritu de la ley. Correcto. El joven rico tenía la letra, pero no el espíritu de la ley. Dos manos y dos minutos. Un minuto para usted y un minuto para Diana. Para esos casos en donde los niños o las personas vulnerables que nacen con una condición de pecado, con una condición de enfermedad más bien, de prostitución, en donde no es por la decisión de ellos, sino que es porque viene por las condiciones, por cualquier condición que se presente. Lo puedo ver como el caso del enfermo que llevan al Señor y le dicen de quién es la culpa y el Señor le responde, pues ni de este ni de este, pero es para la gloria del Señor. Juan capítulo 9. Entonces, es el hecho de pronto de que podemos tener cualquier vulnerabilidad, cualquier situación nos podemos haber desarrollado, pero está el Cristo que nos brinda la solución en el momento que nosotros lo aceptemos. Correcto. Creo que tal vez podamos tocar uno de esos temas. Por lo menos yo había incluido tocar Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento, en alguno de los temas. Vamos a ver si entre hoy y mañana podemos tocarlo. Diana. Muy relacionada con la que dijo el Señor, adelante de mí, y es, por ejemplo, si yo soy hijo de una persona drogadicta, ¿cierto? O también nací en un hogar divorciado. Se supone que hay tendencias para que mi hogar también sea un lugar, un hogar divorciado y también tendencias para que yo también pueda caer fácil en las drogas. Sin duda que sí, sin duda que sí, se está alimentando aún más la naturaleza que ya traes. Lo que estás viendo, lo que estás viendo, lo que estás viendo, lo que estás viendo como normal, está alimentando aún más lo que ya traes naturalmente. Es como agregarle más pedacitos de imán a tu gran imán interior. Se hace más grande tu imán. Pero no es condicionante, de vuelta, no es condicionante. O sea, va a exacerbar, puede exacerbar las tendencias ya. Obviamente la prostitución o la drogadicción no son heredadas, ¿sí? El alcoholismo, en el alcoholismo hay como cierta tendencia, la prostitución no. Pero va a exacerbar lo que ya traías, sin lugar a duda. O sea, voy a hacer un terreno fértil. ¿Cómo? O sea, no voy a hacer un terreno fértil. Exacto. Fertiliza el terreno aún más. Ya nacemos con un terreno fértil y esto le agrega más fertilizante para que aparezcan las conductas. Ya estábamos terminados, pero bueno. Una más. Es una cosita. Por ejemplo, en el ejemplo que están dando, hay personas que pueden nacer en un ambiente así. Y hay personas que también, puede ser que si tengan ese mismo tipo de adicciones o lo que están viviendo, pero también hay personas que se proponen y dicen, bueno, yo no voy a ser así, no quiero ser así. Pero con el paso de tiempo, tal vez no se vuelve ese mismo adicción, pero tienen otro tipo de adicciones, otro tipo de cosas, porque el engaño de su corazón sigue estando ahí. Al final de cuentas, el engaño siempre me va a llevar a una o a otra cosa, no de esa forma, pero sí de otra. Me haces acordar, exacto, me haces acordar algo que recordamos esta mañana en el desayuno que sucedió hace como 5 o 6 años atrás. En las primeras veces que yo actuaba como traductora del doctor Miller, teníamos el caso de un joven que había tenido un montón de adicciones. Todas las tenía, pero nos contaba la historia que se había propuesto y por su voluntad había dejado todas menos el cigarrillo. ¿Y cuál fue el consejo del doctor? Le dijo, gracias a Dios que sigue fumando. ¿Cómo así? Todas las otras adicciones las había dejado por fuerza de quién? De él. Pero no había podido dejar el cigarrillo. Para el cigarrillo necesitaba un... Salvador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!